Hola, buenas tardes Me acabas de matar de un susto No puede ser Contesto, nuestro fue el VTuber favorito Se encargará de ensamearle a jugar Clash Royale a Haku Veamos si nuestro con Jesús Madre Logra ser muy maestro Bueno, vas a ver toda mi pantalla, dude No me doxees, a ver No, no, tranquila, tranquila, tranquila Ahí estoy, listo Ah, gente, lo que tiene es su escritorio, what the fuck No, 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 no veas, no veas ¿Qué es esa carpeta que hice solo para mí? No No, 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 mentira Dice cuánto llevas, cuánto Clash Recién dos semanas o menos Contando la partida que me eché hoy Pues seis, seis veces Todavía estoy chiquita Pero pues ahí te voy poniendo mi mazo Para que luego lo veas Esperen, gente, espérense Porque estoy viendo literalmente todo su escritorio Sí, está viendo mi escritorio Y está viendo acá todas mis cochinadas ¿Qué? ¿Qué? Nada Ok, tengo a Raccoon Tiene mil copas, está bien La salen a cuatro Tiene vegas birro Tiene bola Tiene lanzaduendes Flechas P.E.K.K.A. Ejército Verga, gente Se ve mucho mejor el emulador Que mi maldito cable Esta huevada costó cara, Raccoon No, dude Últimamente estoy haciendo cosas bien pendejas La verdad No, mañana funciona Mañana tiene que funcionar Sí o sí Dime que sí, por favor Dime que sí No te puedo asegurar nada con tu suerte Dude, lo siento mucho No, ya te la pasé Ya te la pasé Ya te infecté Sí, ya me contagiaste tu suerte Sí La verdad Su suerte, chicos Su suerte Su suerte Voy a agarrar Tu mismo mazo, ¿vale? Primero quiero ver Qué tal Qué tal Qué tal Qué tal lo haces ¿Ah? Pero esto es muy pro O sea Ok, está bien Suelta todo lo que tienes Sí, gentil Hugo Ya Estoy chiquita No puedo Estoy muy nerviosa Lo siento Peca defendido Mira, el truco aquí Es que si tienes mazo caro Que el tuyo no es Es a esperarse Es al minuto Cuando ya es el por dos Y cuando tienes ya 10 Y tienes ahí el 10 de elixir recargado Lanza carta Porque estás quemando elixir Coloca algo ahí Y no Los peca siempre van Detrás del rey Ahí Para que recargue ese elixir Porque ahí gasta 7 No No funciona tanto Con el peca Los hechizos Tienes esqueletos Póngale esqueletos Ok, ok, ok No Póngalos en medio En medio Para que el peca se vaya A los esqueletos Me explico Ah, porque se distraiga Ok Exacto, exacto A veces cuando quedan Muy pocos esqueletos No lo defiendas Por ejemplo Eso no te lo defiendo Porque asumo daño Vaya Y ahí va recargando elixir Detrás del peca Detrás Pones a la valquiria Y ahí los peca Se van a atacar Y mi valquiria Se va a distraer Tu valquiria Se va a distraer Mis dueños Ok El peca lo puedo usar ahora O lo puedo comiendo en el medio Sí, claro Ahora sí Porque es el por 3 Ahí va a ser el por 2 El elixir al lado de la corona Esqueletos 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 Para distraerlo Ya, así Bien Ya Y ahora Por ejemplo Mira Yo voy a traer A tu valquiria al medio No No defiendas eso Eso está bien Cuando se equivocan O una tropa Va a la torre del rey Deja que te golpee Porque así Activa al rey Y tienes otra defensa Que buen coax Gente Vamos Nashi A tu peca Yo tengo el gigante Ese es mi tanque Entonces yo lo agarro Desde atrás Entonces así Mientras el pata Va caminando lento Voy a ir recargando Más elixir Ahí mi soporte Es el bombardero Y ese lo sacaba Y yo lo pongo Mis duendes acá al medio Para que tu ese Lo atrape O sea se distraiga Ya ves Ahí está El peca se distrae bastante Debes conocer a las cartas Vale la pena defender esto No, no, no No debías defender eso Ahí Esqueletos Pero yo voy a poner Al bombardero Entonces pon Al bombardero Ponga tu valquiria Delante de mi bombardero Y mi bombardero En su cara En la cara Para matarlo Y pones esqueletos Cuando tienes al tanque Y ves un soporte Como la valquiria En tu caso Y el bombardero Debes matar al soporte Primero Para que no defienda Al tanque Claro Me explico A ver Defiende eso Ahí pones esqueletos Cierto Muy casi Aquí la prioridad Para mi es matar A tu peca Entonces voy a agarrar Y voy a traer A tu peca Esqueletos Debes tener cuidado Con los hechizos Sí, sí, sí Muy chueca No, ahí Ahí en eso Ya es poner el peca Adelante Sí Ya con ese por dos Debes poner el peca Adelante Tírame bol de fuego Y tírame esqueleto Para que me baje la torre No, ya no llegas Ya no llegas No, no llego Ni siquiera con las flechas Llego No Flecha a esta torre Au ¿Estás bien? Me golpeé Me golpeé la mano Está bien Dicen acá Mano cambiada Loco ¿Qué? No ¿Qué significa eso? Es cuando quieres escribir Con otra mano Cuando te cansas Ah, claro O sea Ah, eres ambidiestro Entonces ¿Lo escuchó? ¿Por qué te quedaste Que yo me morí? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué se están riendo? ¿Qué le pasó? Se murió Ah Ah, ya entiendo El tema de conversación Ahora Ah, ok Entonces Este primer minuto Voy a hacer para que Conozcan las cartas Lánzalas Y mira cómo atacan Y le tiraste cohete Eh, eso está mal, ¿cierto? Cazaste tu cohete Porque tarde o temprano Se iba a acabar El tiempo De esa De esa jaula El cohete El cohete Es más que nada Para librarte De muchos ataques O cuando te queda Poco tiempo Y la torre del rival Está a nada Ese es el mago Ah, vale para despejar Por así decirlo Mira, por ejemplo Tu mago Lo extrae con esto A ver Si lo pones Ahí donde acabo De poner la tropa En la cosita Puede activarte el rey Vale Si pongo por ejemplo Este monstruito aquí Claro Lo puede activar Aunque ese es También Te gastaste ocho elixir Los Tanques gordos Deben ir todo atrás Verga, no llegué Esos no se dice Esos atacan A construcciones No atacan a tropas El leñador Cuando lo matas Tira furia Mira Y ahora Tu cosita esa Está atacando Más rápido Por la furia El leñador Ah Ok, ok, ok Y por ejemplo Si tengo muchos ataques Recién podría usar el cohete ¿No? Ok Oh no Perdón Soy un desastre Lo siento Me dio un infarto Del estrés Perdón Entendí la indirecta Ok Supongo Claro Más o menos Y ahí Acompáñalo con algo Acompáñalo con algo Para que la furia Operara cerca Para que la furia El leñador Buffee a la bruja Ah, entiendo 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 Claro Entiendo Los tanques Atrás del rey Para que gane tiempo Exactamente Hoy vamos a jugar Clásico Con tus explicaciones Siento que se me está Olvidando Cómo jugar XD Ok Lo acompaño El tanque Buena Buen soporte Ahora yo Voy a distraer a tu soporte Acá Ah, lo distraes Claro, claro, claro Ok Pon remolino Y intenta traer a esos chanchos A tu torre del rey O sea, en el medio No, pero para atrás Ah, para atrás Para que me active en torre Para que te active en torre El rayo ¿El rayo valdría la pena usarlo ahorita Por ejemplo? No Porque las rampas que estoy tirando No son tan fuertes Como para aprovechar el rayo Y el golem por ejemplo Ya lo pondría acá adelante Ya lo pondrías adelante No, más adelante de mi torre Ah, soy tonta Ok, ok, ok Yo entendí Y esto por ejemplo Ay, no vale la pena activar el rey Por ejemplo Defiende 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 tu torre del rey Defiende tu torre del rey Ay, perdón No se me puso nerviosa Lo siento Ahora Quiero verte jugar Tú dale Juega la partida normal Y yo te expecteo Ok No, dejo que se que mi elixir Estoy muy nerviosa No, tranqui, tranqui Perdón Perdón Es que me está viendo el coche Estoy como Ok 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 No se ríen, baby En el clash Lo siento Buen P.E.K.K.A Ya, me gasbirro Más atrás Porque me gasbirro más rápido Ponlo más atrás Vale Ahí, ahí, ahí Bien, bien Ahora Que acompañe a Valkyria Ok, ok, ok Tíralo ya Eso, eso, eso Nice, nice Pero ya ganaste Ya, aquí Ya, aquí Ya, mira Yo no te voy a decir qué hacer Tú solamente quieres ver Cómo lo haces defendiendo ¿Vale? Ok Sí, sí, sí Está bien, está bien Ah, cómo puedes hacer un speedrun Qué rápido Así que esto es un profesional Este que te llama mamame el monstruo Este que te llama mamame el monstruo ¿Qué? Valkyria, desde atrás del rey Atrás del rey Sí, sí, sí Vale Deja que vayan ellos dos Quiero ver qué cartas ponen Ya, tranquilo, defiendas Prepara tu P.E.K.K.A P.E.K.A 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 Ok, defiendo la derecha Con esqueletos Ah, ya está defendiendo Ok, ok, ok Ya está defendiendo Eh, nos van a madriar ahí la vida Tranqui, tranqui, tranqui Sí, nos van a bajar la torre ¿Pongo esqueletos? No, se los van a bajar con otra cosa Ok, ok, ok Pon, pon, pon Barril a su torre Vale Ok Ya, bacán La, 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 la bola de fuego a la torre esa Vale A la chiquita, ¿no? No, ya habría, lo habría, lo habría Ah, lo siento, lo siento Yo se mando Ah Epe Yo defiendo eso, yo defiendo eso Dale, dale Ah, te voy a ayudar con un dragón Para que se distraiga No, aquí, aquí, amigo, aquí No, aquí No, aquí Eso Ah No, fui Menos, porque pusiste el P.E.K.A Ah, quería ayudarte con la defensa No, ya gana, ya gana Ya gana, ya gana Subo bien al final Tranqui, tranqui Tranqui, no pasa nada Ok, 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 ok Ah No, espera, espera Ah ¿Flechas? Sí, flechas, 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 flechas Flechas, 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 flechas Flechas, 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 flechas Let's go Mmm, no he tirado Barril, creo Sí, yo, yo puedo desviar Tírales, 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 bola, tírales, bola Bola, 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 voy, 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 voy Se demoró un año Se demoró un año Se demoró un año Se demoró un año No No Ok, Efe No, distráete con este dragoncito, amigo Distráete con el dragón Ah Efe Perdón, apete Sí Se está en crisis Me escuchó, perdón Te veo una horrible puntería Me escuchó, no me dejes sola aquí Fallaste en la bola Lo siento, sí Lo siento Me dejó sola, está en crisis el hombre Lo siento, lo siento Lo siento No, lo siento, lo siento No, lo siento No, lo siento No, lo siento